A continuación, desde otro ángulo, lo escuchamos al Ingeniero Roberto de Rossi. Ingeniero Roberto de Rossi, la cosecha todavía en el centro norte de la provincia de Córdoba no ha avanzado mucho. Entonces la pregunta es si el espiroplasma puede seguir provocando pérdida de rindes, puede seguir provocando daño. Sí, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones que tenemos que tener más en cuenta y tratar de seguir transmitiéndole a los productores, a los técnicos, que es una enfermedad, el complejo de enfermedad del achaparramiento o espiroplasma, transmitido como recién decía Beto Peralta, transmitido por Dálvulus, esta chicharrita, es muy complejo y eso hace que tengamos que esperar hasta cosecha para realmente poder cuantificar el daño que le está haciendo el cultivo. Eso nos hace que tiempo al tiempo vayamos teniendo que tener en cuenta que el rendimiento que esperábamos capaz que no es realmente así. Por eso es importante que vayámoslo viéndolo lo más seguido posible para ver cómo está afectando específicamente el llenado de las espigas. Y justamente esta semana ustedes, desde el laboratorio de fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba, emitieron un informe, unas notas dijeron, pero en realidad es un informe, en el cual hablaban acerca de justamente evaluar, estimar todavía lo que puede ser el impacto sobre el rinde. Exactamente, era más que nada un aviso, que lo venimos trabajando desde hace unos años, que venimos trabajando principalmente en buscar genética que tenga mejor comportamiento para esta enfermedad, pero una cosa que vemos contundente es que muchas veces ver la planta no termina de expresar realmente el daño que hace en rendimiento. Entonces hay veces que vemos sintomatología típica de la enfermedad, pero que no termina de correlacionar con el daño que le está haciendo la planta. Acordémonos que ese complejo está compuesto por unas bacterias sin pared celular que viven en phloema. Al vivir en phloema van tapando la traslocación de asimilados. Eso hace que indirectamente ya no vayan tantos asimilados a la espiga. Y eso, mientras más tiempo está taponiendo los haces vasculares, mayor pérdida en rendimiento va a generar. Y a veces algunos materiales interaccionan generando cambios de color y otros no, o generando cambios en su estructura, menor tamaño o deformaciones y otros no. Entonces ahí es donde decimos de poner el ojo y por eso hicimos ese informe, justamente tratando de llamar la atención, de que tengamos que ver cómo está la planta, que nos llama la atención y que nos puede mostrar una sintomatología como todo esto que estamos viendo acá atrás. Pero sin lugar a dudas lo más importante a la hora de producir, tenemos que ir a ver cómo está llenando esa espiga. Y a propósito, ustedes en ese trabajo, en ese documento, brindan una planilla Excel que les permite a los productores o a los técnicos facilitar justamente esa suerte de monitoreo. Sí, en eso queríamos aclarar que eso, bueno, fuera de que fue una idea que surgió del laboratorio, fue un trabajo que venimos generando con distintas instituciones del centro norte de Córdoba, justamente para tratar de que todos hablemos el mismo idioma y que podamos cuantificar qué daño nos está causando esta enfermedad. Que como bien dijo Beto Peralta recién, es una enfermedad que la conocemos, que eso es una gran ventaja. En Argentina tenemos investigadores que hacen toda su vida, han pasado trabajando en esta enfermedad. Es más, tenemos el centro de investigación, el IPAVE, acá cerca en Córdoba, que realmente genera muchísima información. Y partimos de una base técnica muy amplia. Ahora, la realidad de este año es que la famosa dinámica poblacional del vector cambió absolutamente. Y estamos viviendo una actualidad que nunca habíamos registrado. Frente a eso, es que tenemos que medir más. Al medir más, nos pusimos de acuerdo, planteamos esta nota técnica con distintas estrategias o formas para poder estimar la pérdida de rendimiento. Y planteamos una planilla, que es la que está usando, por ejemplo, hoy CREA, Grupo Río Seco, algunos grupos de Aprecid, de manera que todos podamos medir de una forma y tratemos de estimar de una mejor manera las pérdidas que nos está ocasionando. Y claro, también correspondía que al ingeniero Roberto de Rossi lo consultáramos acerca de cómo él ya está concibiendo la próxima campaña agrícola, y en particular del maíz. Y más que nada, teniendo en cuenta que tenemos que esperar datos, creo que es fundamental de que todos pensemos que estamos generando datos todos en este momento. Sin lugar a dudas, tantos semilleros, investigadores, grupos, están generando información. Va a llevar tiempo. Esto es un quiebre dentro de todas las situaciones que se están viviendo en la dinámica poblacional del vector. ¿Cómo ha llegado? Recién Beto les explicaba cómo puede ser que se quede y permanezca en el invierno o no. Vamos a tener que ver todo eso. Pero sin lugar a dudas, una sola estrategia no va a llevar adelante un buen manejo del cultivo. Vamos a tener que plantearnos desde la genética que vayamos a sembrar, desde cuál sea la dinámica de la población, y para eso vamos a tener que conocerla en la zona nuevamente. Vamos a tener que ver si sobrevive el invierno o no. Vamos a tener que hacer avisos hacia dónde está y cómo está generando daños en otras regiones. Vamos a tener que ver las fechas de siembra. Nosotros tenemos fechas de siembra en el centro norte de Córdoba muy tardías normalmente, y a esas tardías este año el impacto está siendo muy fuerte. Entonces vamos a tener que repensar y vamos a tener que, sobre todo, pensar en qué vamos a hacer con el manejo de los maíces huachos o los lotes, que muchos productores hoy ya los están abandonando esos maíces que han quedado con 1.500, 2.000 kilos a producir y que hay muchos productores que están pensando en no cosecharlos. Sin lugar a dudas, todo ese manejo global, viendo el sistema, viendo qué hacemos con el lugar donde va a quedarse el vector, todos los maíces huachos que quedan ahí y los maíces que no se van a cosechar, y cómo va a ir sobreviviendo el invierno y cómo va a generar nuevas poblaciones va a ser fundamental, pero también apoyado en la genética, ahí es donde vamos a tener que trabajar mucho con los semilleros, viendo qué materiales tienen con mejor tolerancia a esta enfermedad y un poco entre la información que generemos entre todos, tratar de comenzar una próxima campaña con mejor certidumbre.